Miércoles 2 de marzo del 2022, Luna Nueva, Santa Ángela de la Cruz, Absalón, Basileo, Heraclio, Lucio, Inés de la Bohemia, Genara, Secundila y hoy es miércoles de ceniza. Normalmente en los templos católicos se incineran palmas y esa ceniza es que es impuesta en la frente en un acto en que se inicia la semana, la cuaresma, termina el domingo de resurrección, son los 40 días y hace recordar al hombre que polvo eres y en polvo te convertirás. Esa fue la razón por la que la iglesia aceptó la incineración que antes no lo aceptaba. La cremación. La cremación. Hoy es el 86 aniversario de la fundación de la Policía Nacional como tal. 86 años. Un día como hoy nacieron en la República Dominicana en Manuel Mieses, empleado de L.I.R. Comercial, nuestra querida amiga y mejor periodista, doña Alicia Ortega de Jasbún. Alicia, no hay que hablar de Alicia Ortega. Es una de las... no digo la principal, porque hay varias mujeres en el periodismo, pero mejor que ella no hay. La periodista casi perfecta. Pabel Núñez, Alicia Ortiz, propietario de farmacia Luis José Tejada, al igual que Sara Esther Berroa y Teófilo Pérez. Nacieron también un día como hoy Pedro Tavares, Rumaldo Beltré, el ingeniero Atila Pérez Volques, son varios hermanos, y Mario Emilio Sánchez Córdoba. También nació un día como hoy militar, ex ministro de las Fuerzas Armadas, cuatro años, intelectual, diplomático, autor de varias obras que ha hecho un aporte importante a la literatura dominicana, nuestro querido amigo José Miguel Soto Jiménez. Un día como hoy nació nuestro amigo, colaborador, una de las figuras más preclaras de la política dominicana, don José Israel Cuello Hernández. José Israel, que es un coproductor aquí en la revista, le deseamos salud y larga vida. Bien, señores, la situación de República Dominicana, estoy hablando de República Dominicana, es muy compleja. No quiere decir que sea el peor momento que hemos atravesado, pero es el momento que más elementos diferentes hemos tenido que enfrentar. Y nosotros le tenemos mucho temor a las complicaciones en todo. En aviación una complicación tumba un avión. En salud una complicación muere una persona. Y en política una presentación lesiona un pueblo o un gobierno. demasiado temas, tanto nacionales como internacionales, al mismo tiempo. Y se necesita de mucha paciencia y mucho sentido patriótico para entender la situación y tratar de ayudar, no ayudar el gobierno, ayudar el país. Bien, quiero felicitar, creo que fue Obras Públicas, que hizo un acto aparentemente de poca importancia, pero con un efecto magnífico. Obras Públicas le puso luz LED a los túneles y a los que faltan parece que se lo van a poner. Eso ha cambiado totalmente la situación dentro de los túneles. Otra cosa, en el día de ayer se inauguró, no tengo los detalles, porque lo vi en el noticiero, algo que tiene que ver con el pueblo israelita. Inauguraron algo que tiene que ver con la Torá. Pero fue un acto en que vinieron pastores de fuera, hicieron un acto y nos llama la atención porque posiblemente estemos frente a una nueva colonización. Cuando vinieron las carabelas, trajeron en su segundo y tercer viaje al padre de las casas y a Montesinos. Los países colonizados por España cristianizaron a los indios o trataron de hacerlo. y los de habla inglesa lo hicieron con las iglesias protestantes en Estados Unidos y Cánada. Parece que vamos a tener una nueva versión porque ayer en un acto importante se inauguró una Torá. Eso es la cosa más importante. que tiene la religión de los israelíes. Y habíamos dicho que en la República de Haití se han construido más de una docena de mezquitas musulmanas. Así que vamos a tener ahora competencias religiosas Un cambio de hábitos en la religiosidad. Bien. Decíamos de los de las complicaciones y de ello vamos a hablar porque llegó el último boletín del precio del petróleo. 109 pesos, dólares, el barril. Vamos a una pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!